Agradecidas encuentran mujeres habitantes del corregimiento del centro por las ayudas entregadas por parte de la Alcaldía Distrital para exaltar la labor de las campesinas que habitan en este sector. A mujeres dedicadas a la agricultura le fueron entregados insumos y fertilizantes para fortalecimiento de las unidades productivas de su tierra. Muy agradecido también con el alcalde por haber venido y darnos un apoyo porque de verdad que el concentrado está por las nubes. Entonces esto es un apoyo muy grande para poder mitigar un poquito del costo que nos tenemos ahí para esos alevinos, de verdad, es demasiado caro. Alrededor de 61 productores fueron beneficiados en zona rural, siendo la mitad de ellos mujeres.